Vita Sanía Hospital Internacional presenta hoy el día de la felicidad y bueno se lleva haciendo desde hace tres años consecutivos en este día pues se va a fomentar todas las terapias que nos hagan sentirnos mejor como es por ejemplo el yoga los abrazos la sonrisa chequeo de felicidad bueno todo esto y también por supuesto la música que ya se sabe que la música más a la fiera bueno va tenemos ahí un piano también a la derecha para que luego bueno pues se tocarán unas notas musicales todo va a ser relax felicidad en este día pues feliz día de la felicidad desde vital san y internacional y Los doctores sonrisa acaban de llegar ya a Vital San Internacional, con esta sonrisa y con esos abrazos. Bueno, hoy va a haber muchas cosas bonitas e interesantes para hacernos, sentirnos felices, ¿no? ¿Qué va a consistir esta jornada? Pues es una jornada de agradecimiento a Shani por colaborar con Fundación Teodora y estamos llenando el hospital de sonrisa, de abrazo, de buen rollo, va a haber una consulta de narices, va a haber una consulta muy especial del doctor de sonrisa, donde van a ir pasando los usuarios y los empleados para hacerse un reconocimiento médico de los buenos. ¿Cómo va a ser ese reconocimiento? ¿Qué va a consistir? Pues vamos a medir la risa, vamos a medir los pedos, vamos a medir el buen rollo, la ilusión y todo eso. Y vamos a hacer unos diagnósticos muy divertidos y unos tratamientos, vamos, nunca vistos en el mundo entero. A ver, a ver, ¿qué hay que medir aquí? Va perfecta. ¿Quieres que te mida la barriga? Le voy a medir la barriga a esta señora. Sí. Sí. Le voy a medir la barriga a esta señora. Gracias por ver el video. 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 Bueno, veo que todo el mundo se integra, los pacientes, los vemos riéndose, se prestan a los doctores, el doctor Sonrisa. Y bueno, es súper divertido y además comentáis música. ¿Qué han consistido todas las jornadas? Pues sí, primero hemos empezado con una corriente de abrazo. La abrazoterapia es buenísimo porque estimula la autoestima, el sentimiento de humor positivo. Y más de 60 profesionales están por todo el hospital regalando abrazos. Es una corriente internacional, la de Free Campaign Hub, que la fundó un australiano. Y nosotros la hemos adaptado este día porque pensamos que estimula el humor positivo y lo que es. Luego también están los doctores Sonrisa, que la habéis visto, que están haciendo chequeos de felicidad a pacientes o a profesionales, a todo el mundo que pase y que se le diga que si quiere medirse su índice de felicidad. Que es un poco como ayudarte a desdramatizar las situaciones de la vida, a verlo de otras maneras. A veces nos agobiamos por cosas que, bueno, si tienen solución pues mejor y si no las tienen pues tampoco hay que agobiarse por todas las situaciones de la vida. Me parece una iniciativa buenísima. Y el yoga también. No sé si el yoga lo solís tener a menudo o solamente en este día. De momento hemos comenzado en este día a hacer Lujon, que es yoga tibetano. Es un yoga que tiene más de 8.000 años de antigüedad. Es más antiguo que el Hatha Yoga y que el Chikung. Y que se basa en coordinar la respiración con movimiento. Los movimientos son de los cinco elementos. Es aire, fuego, tierra, espacio y agua. Y eso te hace sentir bien, sentir paz, sentir un gozo y llegar a la mente a través del gozo del cuerpo. Nos llevemos también además ya para finalizar todo esto, el broche de oro, un piano precioso que tenías aquí justamente en el juego. Vamos a tener a las 10 y a las 5 de la tarde dos conciertos de Aarón Monteverde. Es un pianista que fue alumno de Felipe Campuzano, que vibra mucho, es fantástico, tiene reconocimiento, sede publicado, premios. Y también están con nosotros otros médicos por la salud que van a dar microconciertos en plantas de hospitalización y en sala de espera de guitarra y violín. Se han pensado en todo, un día grande. A veces esa sonrisa nos dura todo el año. Mercedes, yo creo que recordándolo, nos vamos a sonreír de lo que hemos visto hoy aquí. Seguro, porque lo importante no es ser feliz hoy, sino aprender un poco, como decía antes, a desdramatizar, a ver el lado positivo de las cosas y ver que se puede ser feliz. Porque ser feliz es una elección, es una elección personal. Nosotros en el hospital entendemos que no podemos influir o entrar en la felicidad de los empleados, pero sí podemos crearle un ambiente donde ellos se sientan que de verdad influye, un ambiente abierto, participativo, donde ellos puedan dar lo mejor de sí mismos. Y eso te hace, cuando tú estás pleno, te hace ser mejor profesional y mejor persona. Enhorabuena, felicidades por esta jornada. Nos despedimos con un abrazo. ¿Cuál es mi diagnóstico? Se lo guarda para usted. ¿Cuál es la prescripción médica que tengo que tomarme, doctor? No, no, sonreír todos los días. ¿Sonreír todos los días y estas pastillitas? Estas pastillitas, cada vez que sonría, se toma una. Si le faltan, no importa. Le pide a otra persona que sonría por usted. Así hacemos la cadena. Hombre, es que habrá que darle al hombre del ojo grande. También, también. Bueno, ya me voy con todo, con el medicamento puesto, con esta terapia que me ha recetado el doctor. Estas pastillitas, que son unos caramelitos para la sonrisa. Y ya hay que sonreír, por lo menos, al año que viene, por esta fecha. Gracias. Gracias.